Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Ana Rosina Troncoso, dando seguimiento a la situación de David Ortiz. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Manuel Acevedo, él está en la clínica Bel González, para ofrecernos los datos actualizados. Adelante, Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, estamos de vuelta a través de CDN Canal 37 y todos los medios multimedia del Caribe, CDN Sport Max, porque en este momento se acaba de dar la información de que hay una solicitud para llevar a David Ortiz hasta la ciudad de Boston. En este instante hay un representante de los Medias Rojas de Boston que ha notado la situación en la clínica. Se entiende que es mucha presión para la situación de salud de David Ortiz, que está en este momento en cuidados intensivos. Los Medias Rojas de Boston, desde la noche de este domingo, dieron la información de tener un vehículo disponible para llevar a David desde República Dominicana hacia la ciudad de Boston para ser atendido de inmediato. David, según fuentes, prefirió ser trasladado a este centro médico, la clínica Bel González, en la avenida Abraham Lincoln, desde la noche del domingo. Este representante llegó a República Dominicana de inmediato, está en contacto con los familiares y también ha estado en la misma puerta de la unidad de cuidados intensivos de esta clínica, Abel González. Así que repetimos, a solicitud, es muy posible que en este día, así tan rápido, David Ortiz sea trasladado desde República Dominicana a la ciudad de Boston. Si ven detrás de mí, ha aumentado la cantidad de personas y miembros de los medios de comunicación, tanto de República Dominicana como medios internacionales, tratando de conseguir reacciones acerca de la salud de David Ortiz. Hay una nota que se publicó por parte de la mano derecha de David Ortiz, quien es el representante de David en negocios y también en relaciones públicas, Leo López, que el impacto de la bala que recibió David Ortiz anoche había afectado parte de sus órganos. Esto no es la información oficial del cuerpo médico, quienes dijeron que estarán dando más adelante informaciones acerca de la salud de Big Papi. Es una situación que ha sido reseña de todos los medios de comunicación internacionales. La portada de la cuenta o la página de internet de Grandes Ligas, MLB.com, en español y en inglés, están mostrando la situación de David Ortiz, próximo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, jugador de los Mellarrojas de Boston, campeón en la Serie Mundial de 2003, donde fue jugador más valioso y fue miembro de tres de los últimos cuatro títulos de los Mellarrojas de Boston en Grandes Ligas. Así que repetimos, muchas posibilidades de que David Ortiz sea trasladado de República Dominicana a la ciudad de Boston. Así que no se despeguen, seguiremos con más acerca de la situación de David Ortiz para CDN Canal 37. Continúo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Manuela Acevedo, que nos reporta en vivo desde la Clínica Belgonzales sobre la situación de salud de David Ortiz. Por supuesto, estaremos pendientes, así que mantenga la continuidad con nosotros para que esté enterado de los detalles. Buenos días.